Ya te comenté que el vídeo de la semana pasada y el de esta iba a ser un poquito diferente y es que si la semana pasada te contaba qué es lo que hay en mi maleta para un viaje de cuatro días a París hoy te enseño qué es lo que he estado haciendo me he ido con la familia, con mi marido y mis dos hijos pues estos cuatro días a París a ver la ciudad a visitar pues lo más emblemático digamos de la ciudad y también hemos estado un día en Euro Disney ha sido un viaje muy express hemos estado pues andando mucho dando muchas vueltas, viendo muchas cosas y la verdad es que venimos súper encantados nos ha gustado un montón y sin duda pues tenemos ganas de repetir ya bien sea a París o a cualquier otra gran ciudad porque yo soy una enamorada de lo que es el turismo urbano me encantan las grandes ciudades con historia en la que está pues llena de un montón de cosas de monumentos, de museos y de un montón de sitios increíbles por los que merece la pena visitar le doy paso al videoblog y voy contando qué es lo que hemos ido viendo bueno pues comenzamos nuestra aventura parisina ya estamos aquí en el aeropuerto vamos a hacer lo que es el control de seguridad y dentro de nada pues empezamos embarcando primer día de nuestro viaje y ya estamos por aquí dando un paseíto inspeccionando los alrededores de el hotel donde nos objetamos y está muy cerquita de la torre Ismael que la tenemos por ahí y vamos a dar un paseíto y a mirar pues qué es lo que podemos ver por toda esta zona bueno pues ya hemos llegado al aparta hotel y os voy a enseñar cómo es la habitación bueno es un aparta hotel tenemos una habitación y un saloncito con un sofá cama os voy a enseñar cómo es porque tiene unas vistas espectaculares esta es la entrada y aquí tenemos el baño que ahora os lo enseño un espejito por aquí y de frente tenemos lo que es el dormitorio una cama que se ve bastante confortable y con las mesillas la verdad que está chulo aquí hay un tocador y mirar las vistas que tenemos mirar estamos en la planta 17 es verdad que tiene vistas a lo que es París pero también las habitaciones digamos de la otra zona tienen vista a la torre Eiffel pero lo quedaban y nos han dado esta que también tiene unas vistas muy chulas y luego lo que tenemos por aquí es pues un saloncito con el sofá cama esto es sofá cama la mesa con estas súper vistas que mirar que vistas tan espectaculares tiene y después por aquí lo que tiene es la cocina cocina que viene equipada bueno viene con su vitrocerámica aquí tiene lo que es la zona del frigorífico lavavajillas que me he quedado alucinada cuando he visto lavavajillas microondas y luego aquí pues tenemos más vistas espectaculares de París y mirar que es chulada esto aquí que es como un mural enorme con los típicos globos la foto de los globos que ahora se la hace todo el mundo y esto es lo que es la parte del salón del revisor y así es como es la parte digamos de la sala por último lo que es el baño es un baño bastante amplio aquí las manos el espejo el UVC y lo que es la bañera con ducha bueno pues lo primero que estuvimos visitando fueron los alrededores de la Torre Eiffel y subimos a lo que es la plaza del trocadero que bueno que es chulísima es una plaza que tiene unas vistas espectaculares y bueno nos encantó todo como se veía desde allí ese mismo día teníamos que yo ya llevaba las entradas cogidas para ver lo que es la galería de Dior yo no podía ir a París sino ver la galería Dior bueno es súper espectacular yo creo que habréis visto estas imágenes en alguna que otra ocasión pero la verdad es que es muchísimo más bonita verla digamos en persona porque la verdad es que son verdaderas obras de arte lo que hay allí bueno están expuestos también lo que son los vestidos y todo lo que son las colecciones tanto de Dior como de los muchísimos diseñadores que han pasado por la casa Dior y están expuestas de una forma muy original pues que van comentando una especie de historia ves lo que son los primeros trajes que hizo el diseñador la historia del diseñador y luego ya vamos viendo pues otras digamos otras creaciones de los distintos diseñadores y diseñadoras que han pasado por la casa Dior la verdad es que es espectacular lo que es la galería es muy muy bonita y si sois amantes de la moda desde luego no os podéis perder el pasar a visitarla porque vamos para mí ha sido una de las cosas más bonitas que he visto en este viaje y claro también hay que contar que a mí me apasiona el mundo de la moda y sobre todo ver estas creaciones que van ordenadas por fechas esta por ejemplo esta colección es de los años 70 y ver pues cómo son las terminaciones cómo son las telas, los estampados, las caídas se nota una barbaridad la calidad impresionante que tienen los tejidos y las costuras y bueno sabemos que estas prendas no son baratas precisamente pero la verdad es que cuando las ves con detenimiento te das cuenta de por qué valen lo que valen y el museo es que te hace un recorrido muy muy bonito con distintas salas enfocadas de distintas maneras por colores, por épocas por vestidos a lo mejor que han llevado las celebrities en alfombras rojas por ejemplo en esta sala que tenemos vestidos que los han estado utilizando para la red carpe este por ejemplo este azul es el famosísimo vestido azul lencero que llevó la princesa Diana y luego tiene pues una puesta en escena muy espectacular con muchas diferentes iluminaciones efectos que van cambiando música de ambiente muy chula que no la podéis escuchar aquí bien pero la verdad es que el recorrido está muy muy logrado y sin duda si venís a París y os gusta el mundo de la moda tenéis que pasar a visitar la galería Dior y también a pasar por lo que son las calles cerca de donde está la galería porque hay grandes firmas y la verdad es que es todo es una pasada ver todo esto y damos comienzo a lo que es el segundo día nuestro segundo día de estancia en París lo que hicimos fue visitar el Museo del Louvre como no podía ser de otra manera habría que visitar este museo yo ya lo había visto en otra ocasión que habíamos viajado a la ciudad pero la verdad es que siempre me impresiona un montón verlo, ver lo enorme que es la arquitectura tan chula que tiene y la verdad es que el día estaba espectacular hay que pasear por todas las obras de arte que hay allí por todas sus pinturas sus grandes pasillos ver la famosísima Mona Lisa y toda la pintura y las obras de arte que hay que parece que no se va a acabar nunca tiene unas vistas impresionantes es igual de bonito por dentro que por fuera y la verdad es que a mí me encanta visitarlo después de eso estuvimos dando también un paseíto por otro de los emblemas de la ciudad que es este puente el puente de Alexander III que bueno que es uno de los tantos puentes que cruza el río Sena pero sí que es verdad que es como uno de los más famosos porque es muy 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 bonito y ya que estábamos por allí bueno y que habíamos pasado todo el día en el Louvre ya estábamos un poquito cansados pues estuvimos viendo que justo allí en el puente a lo que es a orillas del río pues había esta pizzería tan chula con un montón de gente que había se veía que era gente local y dijimos pues aquí si hay gente local es que se come bien ahí también como unos barquitos restaurantes y bueno y los famosos barquitos que van surcando lo que es el Sena que teníamos pensado de cogerlo pero al final estábamos cansados y no hicimos el trayecto en barco pero también es algo muy chulo mirar qué bonito es el puente de noche también y ahí estamos ya que vamos camino ya del hotel súper agotados de estar todo el día en el Louvre pero felices y contentísimos porque la verdad es que nos ha gustado muchísimo todo lo que hemos estado viendo y llegamos a nuestro tercer día nuestro tercer día fue en Euro Disney y bueno me encantó fue chulísimo yo no había estado nunca en Euro Disney había estado en otros parques de atracciones en la Warner en Por Aventura en Sevilla tenemos Isla Mágica pero nada que ver con esto es que es súper impresionante súper emocionante porque bueno ves cosas pues que te recuerdan tanto a lo que es la niñez y todo lo que es el simbolismo que envuelve el mundo de Disney la verdad es que nos encantó nos gustó muchísimo todo cómo está ambientado lo bonito que es y luego las atracciones nos estuvimos creo que dos o tres atracciones nos montamos porque también hay unas colas impresionantes justo ahí que era una montaña rusa espectacular pues creo que nos tiramos hora y media de cola aproximadamente pero sería luego como un minuto o minuto y algo lo que es la atracción pero la verdad es que mereció muchísimo 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 la pena porque fue espectacular que es ¡Gracias! 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 Y el último día, nuestro último día en París, este cuarto día pues lo que fuimos es a visitar la Basílica del Sagrado Corazón el Sacro Croix que bueno, es espectacular es increíble, es uno de los monumentos que más me gustan de la ciudad tiene unas vistas espectaculares tiene, bueno, tiene todos estos candaditos forrados por todas partes, de hecho allí te venden lo que son los candados para que los puedas poner y bueno, la gente tiene como una obsesión con poner candados mirad lo espectacular que es esta Basílica entramos, la vimos por dentro y la verdad es que es igual o más bonita todavía por dentro nos gustó muchísimo y además el día también lucía muy bonito porque sí que es verdad que estaba un poco nublado pero estaba bien, nos llovió un poquito pero no mucho, siempre hay músicos en lo que es la entrada de hecho estaba este chico tocando la guitarra y había otro un poquito más abajo tocando, creo recordar el salsofón y la verdad es que tocaban súper bien y disfrutamos también de la música en directo del ambiente, de la gente es impresionante y después pues estuvimos dando un paseo por el mítico barrio de Montmartre había que pasar por allí por sus escaparates espectaculares todos llenos de flores bueno es el barrio digamos de los artesanos y hay cosas increíbles muy muy bonitas hicimos alguna compra también y finalizamos pues en el mítico molino rojo yo tenía muchas ganas de pasar aunque fuese por la puerta porque es verdad que cuando estuve en París hace unos años no llegamos a pasar por el Montlain Russe y me hacía mucha ilusión verlo y bueno es muy chulo es como... está como muy ambientado y está muy muy bien y para finalizar nuestra visita por la ciudad de París no podíamos dejar de visitar la terraza, el mirador que hay en la galería Lafayette que tiene estas vistas tan impresionantes y que además contaros si no lo sabéis que es totalmente gratuito subir a este mirador y bueno simplemente ver lo que es por dentro lo que son las galerías esta es la zona como más antigua pues es así de espectacular es increíble es muy muy bonita y luego tenemos pues firmas primeras firmas firmas de lujo no como puede ser no sé de todo Chanel, Gucci, Dior de todo tenéis allí y es increíble llevo diciendo todo el vídeo espectacular espectacular pero es que realmente París es así es muy espectacular y creo que el glamour que hay allí digamos el grado de sofisticación que tiene en la ciudad creo que en muy pocos sitios puedes encontrarlo porque es que es centímetro a centímetro es todo así ¿no? y bueno pues para alguien que se dedica al mundo de la moda pues es imprescindible también visitar un lugar así y al día siguiente súper tempranito que no lo he contado como día porque es que lo único que hicimos fue levantarnos ese día nos levantamos a las cinco de la mañana porque a las seis venían a recogernos para llevarnos al aeropuerto y ya de regreso de vuelta a España regreso a Sevilla hemos estado pasando unos días muy fresquitos y cuando llegamos a Sevilla pues de repente golpe de realidad con el calor y dejamos nuestra chaquetita y ya pues nada a asarnos como un pollo porque además estamos en plena ola de calor y bueno este ha sido el resumen de nuestros cuatro días en París espero que te haya gustado que te haya entretenido que hayas cogido ideas por si quieres visitar esta ciudad tan bonita y tan emblemática y que nada que también me encantará saber si te gustan los vídeos de este tipo un poquito más personales más digamos contándote lo que es mi día a día contándote en este caso pues mis vacaciones o si prefieres vídeos solo y exclusivamente del tema de asesoría de imagen y ya sabes si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp que aún no estás suscrita al canal por aquí puedes hacerlo ya sabes que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de por ejemplo este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante y ya solo me queda despedirme hasta el próximo vídeo